Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de Informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a hablar del uso de arrays en PHP. En concreto vamos a ver la sintaxis de los arrays en PHP. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan, arroba ua.es, y a través de mi cuenta en Twitter, arroba sergiolujanmora. En PHP, un array es una estructura de datos muy potente que debes de aprender a utilizar. En la documentación oficial de PHP puedes encontrar una buena explicación sobre los arrays en PHP. En este vídeo solo te voy a explicar lo más importante. Pero antes vamos a recordar qué son los arrays. En español, array se puede y se debería decir como vector o matriz, pero no es muy normal que se diga así. También puede ser que alguna vez te encuentres con la palabra arreglo, pero es un falso amigo que se suele utilizar en Sudamérica. ¿Qué es un array? Un array es una zona de almacenamiento continuo, compuesta de elementos ordenados. En muchos lenguajes de programación, los elementos del array tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tenemos un array cuyos elementos son números enteros, y otro array cuyos elementos son caracteres. Pero en PHP no es obligatorio que sea así. En PHP, en cada posición, puede haber un valor de un tipo distinto. En PHP hay varias formas de crear un array. Se puede crear un array con el constructor array. Pero también se puede usar la anotación de corchetes, la misma que se emplea en otros lenguajes como C, C++, Java y Javascript. En estas dos sentencias estamos creando un array que inicialmente está vacío, que no contiene nada. Pero también podemos crear el array con valores iniciales, ya sea con esta anotación o con esta otra. PHP es un lenguaje en el que los elementos de un array emplean la indexación base 0, es decir, el primer elemento ocupa la posición 0, el segundo la posición 1, el tercero la posición 2, y así sucesivamente. Sin embargo, lo anterior es el comportamiento típico de los arrays en lenguajes de programación como C y C++. Pero en PHP los arrays son más potentes. En realidad, en la documentación oficial nos dicen que un array en PHP es realmente un mapa ordenado. Y un mapa es un tipo de dato que asocia valores con claves. Este tipo es optimizado para varios usos diferentes. Puede ser usado como una matriz real, o como una lista o vector, o como una tabla asociativa, una implementación de un mapa, o como un diccionario, una colección, una pila, una cola y posiblemente más usos. Vamos a ver diferentes formas de usar los arrays en PHP. En PHP se pueden tener arrays asociativos. En un array asociativo, la posición asociada a un elemento no es un número entero, como en este ejemplo, sino que puede ser cualquier cadena, como en este otro ejemplo. E incluso se puede mezclar, y podemos tener posiciones que son números enteros y posiciones que son cadenas. Por eso, muchas veces, en vez de hablar de posición y elemento, se suele hablar de clave y valor. ¿Y cómo se pintaría este array? No deberías pensar en eso, en principio la implementación interna no es importante. ¿Cómo se definiría este array en PHP? Lo podemos hacer de esta forma, pero también lo podríamos hacer de esta otra forma, porque cuando nos indica una posición, a un elemento se le asigna la última posición numérica asignada a más 1, empezando desde el 0. Como en este ejemplo no se ha asignado ninguna posición numérica, a estos cuatro elementos se les asignan las posiciones 0, 1, 2 y 3. En PHP existe la función print subrayado r, que muestra de forma bonita o legible el contenido de un array. Si hacemos un print subrayado r de estos dos arrays, en ambos casos obtenemos este mismo resultado. Si queremos que las posiciones de un array comiencen en 1 en vez de 0, con este código tan sencillo se logra. Ahora, solo hay que asignar la posición 1 al primer valor, y se obtiene este resultado. Pero también podemos hacer más cosas con los arrays. Ya hemos visto que un array lo podemos declarar así, y también así, pero estos dos arrays son equivalentes, pero también lo podemos hacer así, sin indicar la posición de los elementos. Y por supuesto, en PHP también podemos tener arrays multidimensionales. Por ejemplo, este código declara un array que tiene este aspecto al visualizarlo con print subrayado r. Con esto creo que ya tienes una idea general de lo que puedes hacer con los arrays en PHP. Recuerda, son una estructura de datos muy potente. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención.